Buenos días, buenas tardes y buenas noches mis queridos gamers, vamos a reflexionar en esta nota, ya no vale la pena mencionar cuántos tipos de gamers hay, qué conducta adopta cada uno de nosotros, pero te has puesto a pensar cuántos gamers te arruinen el juego, cuántos fanboys hay en tu entorno, qué tan libre estás de estos molestos gamers, pues bien, muchas veces o a diario convives con ese incómodo amigo, familiar o hermano, o por qué no, te has puesto a pensar que eres uno de ellos, te has puesto a pensar que pudieras ser uno de estos engendros y no lo sabes, y si, esto es lo peor del caso, ser uno de ellos y no aceptarlo, en especial cuando sientes que eres mejor que todos, que tu marca, consola o videojuegos, son los mejores en relación a las demás compañías, eso, eso es frustrante, amigo mío, si culpas a los demás, o al lag, o al matchmaking, seguramente eres una pesadilla para todos los miembros de tu grupo, y en especial, para el gaming en general, solo por eso, eres si eres una persona que no sabe aceptar una derrota, una persona que abruma el juego de los demás, que arruinas las partidas de los demás miembros, tú cuando pierdes, le echas la culpa a todos, todos tienen la culpa, menos tú, pues bien mi querido gamer, reflexiona qué tan serio te tomas el juego, porque al final de cuentas, es un juego, así que diviértete, y deja que los demás se diviertan, vive y deja vivir, la solución, no la hay, simplemente te toca vivir, experimentar con ese tipo de asquerosas larvas, y eso sin mencionar al peor de todos, el niño rata, pero ese, es tema de otro video, reflexiona sobre tu forma de jugar, tu gaming, piensa que solo es un juego, y es para relajarte, desestresarte, y olvidarte de la vida cotidiana, trabajo, tareas, exámenes, gastos, la novia, por qué no, yo me despido, no sin antes decirte, que te deseo felices juegos, y muchas retas, claro está, recuerda suscribirte, dale like, y compartir este video, y los demás, con tus amigos, estamos contigo, y tú estás con nosotros,